Saludos mi gente de YouTube, mis queridos suscriptores, una vez más con ustedes el Dr. Juan Pablo Reynoso, esto es Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy les traigo un temazo. Este es un tema súper especial con un contenido excelente. Para los estudiantes de anatomía que están cursando la asignatura de Anatomía Humana I o Anatomía Humana II, vamos a discutir casos clínicos de anatomía. Esos casos clínicos que le ponen a los estudiantes en los exámenes donde hay que analizar mucho, hay que buscar palabras claves y hay que saber cómo evaluarse en esos casos. Esos casos son parecidos a los que le tengo preparado para que todos ustedes puedan deleitarse y aprender a buscar el diagnóstico y también verificar cuál es el músculo, cuál es el nervio, la arteria o el hueso que está fracturado. Todo eso o la lesión vascular nerviosa o muscular, eso es muy importante saberlo, discernir y saber buscar, ya que usted se está formando como médico. En la formación y en la práctica va a ser un poquito distinto, ya que a usted le pueden dar muchas cosas del libro y en la práctica va a ser un poco distinto. Vamos a ver en estos casos clínicos lo que tenemos para que todos ustedes puedan aprender un poquito más de la anatomía clínica. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. Comenzamos. Acá les tengo, joven y preparado, los casos clínicos. Vamos a verificar que esos casos clínicos de anatomía son casos clínicos extraídos de libros, de texto. Los libros de textos son los mismos libros que ustedes utilizan de anatomía anglosajona y la anatomía francesa. Pero estos son de anatomía anglosajona, los cuales es traído para ustedes. Acá tenemos, acá tenemos discusión de casos clínicos. Vamos a verificar cada uno de esos casos clínicos. Como por ejemplo, tenemos acá casos clínicos número uno. Acá tenemos un masculino, se trata de un masculino de 35 años de edad, visita, quien visita a su médico quejándose de dificultad para flexionar y rotar medialmente el muslo. Ahí tenemos palabra clave, miren acá. Tiene dificultad para flexionar y rotar medialmente el muslo. Cuando corre y sube escaleras. Eso es muy importante, eso es muy importante tenerlo en cuenta que un paciente cuando le llega con esta clínica, aquí lo que nos vamos es buscando cuál es el músculo que hace esta acción. Miren acá, dificultad para flexionar y rotar medialmente el muslo cuando corre y sube escaleras. Eso es muy importante. Acá la pregunta dice lo siguiente, ¿cuál de los siguientes músculos está dañado en este paciente? Eso es lo que vamos a buscar ahora, ¿cuál de los músculos? Acá tenemos diferentes opciones, tenemos cinco opciones. Tenemos acá recto femoral, tensor de la fascia lata, basto intermedio, semimembranoso y músculo sartorio. Todos estos son músculos que se encuentran a nivel del muslo y podemos evidenciar también este que pertenece a la región glútea. Acá tenemos el músculo recto femoral, el vaso intermedio, el sartorio semimembranoso y el tensor de la fascia lata. De esos músculos vamos a irnos específicamente a lo que presenta el paciente. Entonces, rotar medialmente el muslo y flexionar. Esto es lo que vamos a hacer ahora, a ir descartando cada una de las opciones que tenemos acá. El músculo recto femoral, este es un músculo que pertenece a la región anterior del muslo. Recuerden, al músculo cuádrice femoral. Esto es lo que tenemos acá. Y la acción principal del cuádrice femoral es extensor de la pierna sobre el muslo. Por lo que esta opción la vamos a ir descartando inmediatamente. No es esto, porque el paciente dice que tiene dificultad para flexionar y rotar medialmente el muslo. Bien, descartamos la primera opción. En la segunda opción dice tensor de la fascia lata. Esta, por default, vamos a ir descartándola, porque acá esto pertenece a la región glútea. Y también su acción es a nivel de la pierna. El músculo tensor de la fascia lata. Ese que vemos ahí, tensor de la fascia lata. Él pertenece a la región glútea. Y no a la región del muslo. ¿Por qué? Por la inervación que tiene. Está inervado por los nervios de la región glútea. No por el nervio femoral. Para ser de la región femoral anterior, tiene que estar inervado por el nervio femoral. Para ser de la región femoral posterior, acá, estos están inervados por el nervio siático. Y de la región femoral medial, son inervados por el nervio obturador. Tengan eso pendiente. Acá tenemos el vasco intermedio. Este también lo descartamos automáticamente, el vasco intermedio, porque pertenece también, al igual que el recto femoral, al cuadricep femoral. Este lo vamos a descartar automáticamente. El vasco intermedio. La opción C. Acá tenemos el semimembranoso. Este está en la región posterior del muslo. Acá tenemos una imagen del muslo, una vista posterior, muslo y región glútea. Entonces, el músculo semimembranoso, que sería este que se ve acá. Músculo semimembranoso. Entonces, ese músculo semimembranoso, tenemos que saber su acción, tenemos que saber su acción, y vamos a ir analizando cuál es la acción del músculo semimembranoso. Ese músculo semimembranoso, él lo que hace es que flexiona, claro está, él flexiona, miren acá, el paciente tiene dificultad para flexionar y rotar medialmente el muslo. Este, lo que hace es que flexiona, flexiona la pierna, pero como se inserta también a nivel de, acá en la tuberosidad isquiática y en la tibia, él puede rotar la tibia medialmente. Entonces, este posiblemente sea la respuesta correcta, pero vamos a irnos a este, que es el músculo sartorio, y vamos a analizar un poquito el músculo sartorio. Acá tenemos que el músculo sartorio, este es un músculo de la región anterior del muslo también, al plano superficial pertenece. Y este músculo sartorio, él va a rotar la pierna lateralmente. Este músculo sartorio es lo que hace que flexiona la pierna sobre el muslo. El músculo sartorio, recuerden que ayuda a formar la pata de ganso, junto con el músculo semitendinoso y el graso. Por lo que este músculo, su acción principal es a nivel de la pierna, no a nivel del músculo. Por lo que vamos a tener acá como respuesta correcta, el músculo semimembranoso. Acá, respuesta correcta, músculo semimembranoso. El sartorio lo descartamos y los demás músculos también. Esa es la respuesta que tenemos en la pregunta número uno del caso clínico en cuestión. Vamos ahora al siguiente caso clínico. Vamos ahora al siguiente caso clínico, donde tenemos acá. El reflejo rotuliano parece estar muy reducido en una paciente diabética de 33 años, debido a un aporte vascular déficit. Recuerden que los pacientes diabéticos tienen insuficiencia vascular, principalmente por los daños que va a producir la diabetes a nivel de esos vasos, específicamente en la microcirculación. Acá, como dijimos, de la microcirculación, un aporte vascular déficit de los nervios de la extremidad inferior. Durante el reflejo rotuliano se extira el tendón. Acá está preguntando qué tendón se extira durante el reflejo rotuliano. Y, ojo con esto, esa es una pregunta como media curiosa. El reflejo rotuliano se extira el tendón. ¿Cuál tendón es que se extira? Cuando hay una contracción de los músculos que van a extender o a actuar con el reflejo rotuliano. Significa que acompaña a este reflejo. Entonces, acá tenemos un músculo cuádrice femoral. Esa debería ser la respuesta, pero no es. Recuerden que el cuádrice femoral, cuando el reflejo rotuliano, claro está que se va a contraer. Y ahí vamos a tener que la dependencia de este músculo es el tendón del cuádrice. Y también vamos a tener el ligamento rotuliano. Por lo que vamos a descartar esa pregunta, esa opción que tenemos acá. No vayan a caer en esa opción porque esa opción no es la respuesta correcta. Acá tenemos el músculo cuadrado femoral. El músculo cuadrado femoral, este músculo, vamos a descartarlo también porque ese músculo pertenece a la región glútea. Específicamente el plano profundo de la región glútea. Vamos a descartar este músculo de acá. Tenemos el músculo sartorio. El músculo sartorio pertenece a la región anterior del muslo. Ese lo vimos también anteriormente. Acá pertenece a la región anterior del muslo. Y estos son los músculos del cuádrice que mencioné. Acá músculo del cuádrice, este es el tendón del cuádrice y acá el ligamento rotuliano. Entonces, ese músculo sartorio posiblemente se puede contraer junto con los músculos del cuádrice. Entonces, vamos a dejarlo en Q, este acá. Y seguimos con la otra opción. Siempre no se lleven de la primera impresión. Sigan leyendo hasta el final. Acá tenemos el músculo pectíneo. El músculo pectíneo es un músculo que se va a encontrar específicamente en el triángulo femoral. Es decir, en la región media del músculo. Pero, ese músculo es lo que es aproximador del músculo. No llega a la rodilla. Por lo que vamos a descartarlo también. Acá tenemos el músculo bíceps femoral. El músculo bíceps femoral lo vamos a descartar porque está en la región posterior. Y ese músculo es antagonista a lo que está en la región anterior. Por lo que también descartamos ese músculo. Y nos quedamos con el músculo sartorio. Y esa es la respuesta correcta, señor. El músculo sartorio es la opción C. Respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el sartorio, como se encuentra acá en la región anterior del músculo. Y se inserta en la cara medial de la pierna. Próximo, acá. Recuerden que el ligamento rotuliano se inserta también en la pierna. Desde la patela o rótula. Hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Y el otro músculo, que es el sartorio. Este que se ve acá. Termina en la cara medial de la tibia. Extremo superior. Está muy próximo. Entonces, puede contraerse. El músculo sartorio. Y acá lo que dice es eso. Por el déficit. Por la vascular deficiente. Acá, el aporte vascular deficiente de los nervios. De la extremidad inferior. Durante el reflejo rotuliano. Se expira el tendón. Se puede expirar ese tendón. Que es el tendón del músculo sartorio. Respuesta correcta. La opción C. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Siguiente caso clínico acá. Caso clínico número 3. Un hombre de 55 años ingresa en el hospital para una derivación iliofemoral. La intervención se realiza con éxito y se restaura el flujo sanguíneo entre las arterias ilíacas y femoral. Ojo con ello. Durante la rehabilitación, acá tenemos una pregunta. ¿Cuál de las siguientes arterias debe palparse para vigilar la circulación de la extremidad inferior? Recuerden esto chicos, que los pulsos son muy importantes luego de una herida en el miembro inferior. O un trauma o un trauma o en este caso luego de un procedimiento quirúrgico. Hay que buscar siempre los pulsos de las extremidades inferiores. En esos casos cuando hay procedimientos ortopédicos. En este caso se está haciendo una derivación. Acá. Se está haciendo una restauración del flujo sanguíneo entre la arteria ilíaca y la femoral. Acá tenemos diferentes opciones. Y lo que vamos a buscar es el pulso. Entonces, el más importante de todos. Porque hay que buscar siempre la circulación distante. Acá tenemos la arteria tibera anterior, la peronia profunda, plantar profunda, dorsal del pie y metatarsiana dorsal. Y la pregunta que dice acá, ¿cuál de las siguientes arterias debe palparse para agilar la circulación de la extremidad inferior? Es decir, la circulación de la extremidad inferior. La arteria tibera anterior, esa arteria tibera anterior para buscar el pulso, es muy raro buscar el pulso acá de la arteria tibera anterior, por lo que descartamos esta parte acá de la arteria tibera anterior. La arteria peronia profunda, si buscamos acá, arteria peronia profunda, esa también es un poquito raro y la vamos a descartar, arteria peronia profunda. La arteria plantar profunda, eso es en la planta del pie, por lo que buscar esa arteria es demasiado incómodo, difícil, imposible, buscar el pulso de esa arteria plantar profunda. También vamos a descartar esta opción. Bueno, arteria dorsal del pie, sí, pero vamos a seguir para abajo, metatarsiana dorsal, esta no. La arteria dorsal del pie es la que tenemos acá y es la arteria más importante y el pulso más importante que hay que buscar. Cuando hay un ejemplo, heridas en el miembro inferior, siempre se busca ese pulso de la arteria pedia o arteria dorsal del pie. Entonces, eso es muy importante tenerlo acá pendiente, porque, un ejemplo, el pulso de la arteria tibial anterior, no he visto a nadie buscando, ¿verdad? Sí, el pulso de la arteria tibial posterior, que ese debería ser uno de los más importantes también, pero la opción no la tenemos acá. Si fuera tibial posterior, me fuera por ese, directamente, porque en un 10% de la población, este pulso que estamos mencionando acá, el pulso dorsal del pie o el pulso de la arteria pedia, es inconstante en un 10% de la población. Ojo pelado con eso, señores. Pero, si hubiese estado la opción, como le dije, de arteria tibial posterior, ahí sí me voy a la ciega con esa arteria tibial posterior. Pero no la tenemos acá en cuestión. Por lo que me quedo, para usted buscar el pulso de la arteria pedia, usted va a parpar lateralmente al tendón del extensor largo del dedo gordo, acá. Acá, ese es el lugar donde usted localiza el pulso de la arteria pedia, dorsal del pie o arteria pedia. Mientras que el pulso de la arteria tibial posterior se localiza detrás del maleolo medial, acá. Es retromaleolar. Vamos a la siguiente cuestión del caso clínico. Acá, siguiente caso clínico. Tenemos el caso clínico número 4. Tres años después de la sustitución de cadera en un hombre de 67 años. La tomografía computarizada mostró que dos de los músculos mayores de la cadera habían sido reemplazados. Es decir, tenía acá un reemplazamiento, acá reemplazado los músculos de la cadera por tejido adiposo. Un reemplazo. Se indica que su nervio glúteo superior podría haber sufrido daños durante el procedimiento de sustitución. Y los músculos innervados por este nervio se habrían atropiado y sustituido por grasa. Es decir, una sustitución del músculo por grasa. Eso es lo que tenemos en este caso. Pero hay una lesión nerviosa, que es lo más importante. Acá dice, ¿cuál de los siguientes músculos recibe su innervación del nervio glúteo superior? Eso es muy importante, señores. Tenerlo conmigo. Esta es una pregunta del plexo lumbar. Del plexo sacro. Del plexo sacro, que es el que se encarga de innervar los músculos de la región glútea y los músculos de la región posterior del músculo y la piel y el pie. Acá tenemos los músculos. Estos son músculos. Mencionamos de la región glútea. Vamos a ir descartando. El músculo tensor de la fascia lata. Tensor de la fascia lata. Mencionamos en la primera pregunta que pertenece a la región glútea. Y lo descartamos allá porque no pertenece a la región femoral. Ese vamos a quedarnos con ir ahí. Rectofemoral. El músculo rectofemoral, este pertenece a la región anterior del femoral. Región femoral anterior. Descartamos eso. Músculo glúteo mayor. Ese lo dejamos ahí. Piriforme. Lo dejamos ahí también. Y cuadrado femoral también. Esos pertenecen a la región glútea. Perfecto. Ahora vamos a ir a la innervación y la pregunta que nos hacen acá. ¿Cuál de los siguientes músculos recibe innervación del glúteo superior? Es el nervio glúteo superior. Vamos a ver de abajo para arriba. Acá tenemos el músculo cuadrado femoral. El músculo cuadrado femoral, ese que se ve acá, es innervado por un nervio llamado a sí mismo, nervio cuadrado femoral. Descartamos esa opción. El músculo piriforme o piramidal de la pelvis, ese que se ve aquí, músculo piriforme, es innervado también por un nervio llamado a sí mismo, nervio piriforme. Descartamos esa opción. Acá tenemos el glúteo mayor, músculo glúteo mayor. El músculo glúteo mayor es innervado por el nervio glúteo inferior, por lo que también vamos a descartar esta opción. Mirá acá, nervio glúteo inferior va para el músculo glúteo mayor. Luego tenemos el recto femoral, que se lo descartamos porque es de la región anterior del músculo, y el músculo tensor de la fascia lata es el que me queda. Acá tenemos el músculo tensor de la fascia lata, que se va a encontrar en la región glútea, específicamente, lo vamos a ver también en la región lateral del femur, en la región femoral lateral, pero ese también aquí es innervado específicamente por el nervio glúteo superior. Ese nervio que se ve ahí, que va a innervar al músculo glúteo menor, al glúteo menor, glúteo medio, y al músculo tensor de la fascia lata. Ese es el nervio que va a innervar esos músculos. Y acá tenemos la respuesta correcta, tensor de la fascia lata. Es la opción A. Bien, espero que hayan entendido esta parte. Vamos a seguir con los otros casos clínicos. Acá tenemos un masculino de 25 años, luego de retirarle un yeso, de la pierna derecha, se queja de adormecimiento del dorso del pie. Eso es muy importante. Aquí podemos tener una compresión nerviosa. Adormecimiento del dorso del pie derecho. Incapacidad para la flexión dorsal. Esto acá es súper importante. Incapacidad para la flexión dorsal. Y la eversión del pie. Ya aquí yo tengo, por la acción, ya más o menos yo sé de qué se trata. Acá tenemos una pregunta. ¿Cuál es el lugar más probable de compresión del nervio que puede producir estos síntomas? Me voy a ir a las palabras claves. Síntomas o signos, específicamente, son síntomas. Acá vamos a ver adormecimiento del dorso del pie derecho, incapacidad para la flexión dorsal, y la eversión del pie. Eso es muy importante. Acá vamos a tener diferentes nervios. Vamos a tener diferentes regiones. Serían regiones estas. Regiones en las opciones que tenemos acá, para ubicar cuál es el nervio que se comprime en este caso. Fosa poplite. En la fosa poplitea, vamos a tener acá fosa poplitea, es muy imposible de que se comprima acá el nervio tibial. Por lo que descartamos esto. El nervio tibial es que se encuentra en la fosa poplitea. Cuello del peroné. Bien, el cuello del peroné. Excelente. El cuello del peroné, por ahí pasa el nervio, que es el nervio peronio común, o siático poplitea externo. Vamos a dejar esa opción ahí, cuello del peroné. Compartimiento lateral de la pierna. Ahí no. En el compartimiento lateral de la pierna tenemos el nervio musculo cutáneo, y ese va a ser musculo cutáneo de la pierna, o nervio peronio superficial. Este no creo que se comprima a este nivel por la acción que tenemos acá. Incapacidad para la flexión dorsal del pie, no nos hace eso, ese nervio. El nervio peronio superficial. Compartimiento anterior de la pierna, el nervio tibial anterior, tampoco, hace esta flexión dorsal. Y el maleolo medial. En el maleolo medial, posiblemente detrás del maleolo medial, eso es el tibial posterior, y lo que hace es a nivel plantar, que sería una extensión, o inversión del pie, que sería lo contrario a esto, que tenemos acá, eversión. Entonces, vamos a quedarnos con el cuello del peroné. ¿Por qué el cuello del peroné? Porque el cuello del peroné, acá, el lugar más común donde se puede lesionar el nervio peronio común, es ahí, en una fractura del cuello del peroné, o como el nervio peronio común, va a penetrar por ese cuello del peroné, cuando le colocan al yeso, puede que se comprime ese nervio, y ahí entonces, lo comprometan. También en los pacientes que le están poniendo material de osteosíntesis, un ejemplo, un clavo, para hacer una reducción transesquelética, a este nivel, ya sea a nivel femoral, la reducción que se está haciendo, se coloca, a dos traveses de dedo, por debajo de la tubulación anterior de la tibia, y se coloca, de lateral a medial, para no lesionar el nervio peronio común. Eso es muy importante tenerlo pendiente. Vamos a ver el siguiente caso clínico. Acá tenemos un caso clínico de una arteriografía. La arteriografía de una femenina de 70 años, pone de manifiesto una posible causa del dolor que siente en una extremidad durante su sesión de gimnasia habitual. En el gimnasio, claro está. La arteria que estaba ocluida es una que podría mostrarse entre la parte proximal del espacio entre la tibia y el peronio. Es lo que tenemos acá. Tenemos que la paciente tiene una obstrucción arterial y por esa obstrucción tenía problemas en la extremidad inferior durante la sesión de gimnasia. Eso es lo que tenía la paciente. Entonces, estaba ocluida. Acá dice que está en la parte proximal entre la tibia y el peronio. ¿Cuál de las siguientes arterias es la afectada? Ve acá. Parte proximal en el espacio entre la tibia y el peronio. Eso es lo que tenemos acá como palabra clave. Entre la tibia y el peronio, vamos a ver cuáles son de las arterias que tenemos acá. ¿Arteria femoral profunda? No, eso es imposible. La arteria femoral profunda no llega a la tibia y el peronio. Acá tenemos femoral profunda. Esta es una arteriografía donde se ve en esta arteriografía no es la de la paciente. Ojo, no es la de la paciente, pero aquí podemos evidenciar una obstrucción de la arteria femoral común y una colateral que se ve acá dilatada que es la rama de la arteria femoral profunda. Que miren como está acá fluyendo para drenar la sangre, para llevar la sangre hacia los miembros inferiores, a la parte maristal. Entonces, femoral profunda la descartamos. Arteria poplitea, la arteria poplitea no está entre la tibia y el peronio, descartamos esa. Arteria tibial posterior, esa no está entre la tibia y el peronio tampoco, la tibia posterior la descartamos. La arteria peronio, no, no está entre la tibia y el peronio. Y la arteria tibial anterior es así. La arteria tibial anterior es la que se encuentra localizada entre la tibia y el peronio. Y recordar que esa arteria tibial anterior es una rama terminal de la arteria poplitea. Es la rama terminal más delgada de la arteria poplitea. Al igual que la arteria tibial posterior, también conocida como tronco tibio peronio, que es rama de la arteria poplitea también. Es la más gruesa. Recuerden, arteria tibial anterior, lo que tenemos acá. Acá tenemos otro caso clínico. Ya salimos de los casos clínicos de las extremidades inferiores. Vamos ahora a la cabeza. Este es un masculino de 23 años. Llega a la emergencia presentando herida contusa a nivel de la región frontal. Llega hasta el hueso acompañado de sangrado profuso. ¿Cuál es la capa del cuero cabelludo que hay que suturar? Muy importante. ¿Cuál de las capas del cuero cabelludo o cuál es la capa del cuero cabelludo que hay que suturar para hacer hemostasia? La hemostasia, señores, la hemo significa sangre, hemostasia significa parar el sangrado. Eso es la hemostasia. Hacer compresión o hacer una maniobra o cualquier acto que tú pares la hemorragia. Ahí hablamos de hemostasia. Evitar sangrado así acá, hemostasia evitando así el sangrado. Es lo que tenemos acá. Las diferentes capas serían estas, capas periódicas, tejido celular subcutáneo, galea poneurótica, diploes y subepicráneo. Acá tengo una pequeña imagen de las capas del cuero cabelludo. Acá tenemos la piel, tenemos acá debajo de la piel el tejido conectivo. Luego del tejido conectivo tenemos aponeurosis, luego acá tejido conectivo laxo, después pericráneo, después el cráneo, tabla osa externa, diploes y tabla osa interna. Todas esas acá son capas para llegar a la cavidad craneal. Entonces acá tenemos capa periódica. La capa periódica no se sutura. Entonces, ¿qué sería esta periódica? El pericráneo. Esa no se sutura. Podemos descartar esta. Tejido celular subcutáneo. Entonces, tejido celular subcutáneo sería este, tejido conectivo, que sería aquí, la segunda capa. Descartamos esa, no es esa. Entonces, los vasos sanguíneos venían donde se van a encontrar. En la tercera capa, cuando usted sutura la tercera capa, que será esta, aponeurosis. Ahí, puede penetrar la tercera capa. Y acá tenemos galea aponeurótica. Esa, posiblemente, vamos a ver, galea aponeurótica. Estas son venas diploicas, venemisarias. Miren, venas diploicas, estas que están acá, y esta es una venemisaria. Acuérdense, a nivel del parietal, la venemisaria es antorriguina. Entonces, ¿qué ocurre? El diploide, eso no se sutura, porque es el tejido óseo esponjoso que se ve acá. Diploide, miren, eso es hueso. Y su epicráneo, tampoco se sutura. Entonces, aquí lo que se sutura es la galea aponeurótica o aponeurosis epicranial. Esa es la respuesta correcta, señores, aquí. Apréndanse eso siempre, que los puntos, cuando usted está suturando el culo cabelludo para hacer hemostasia, siempre tiene que suturar profundo a la galea aponeurótica o aponeurosis epicranial. Esa es la respuesta correcta en este caso. El caso clínico número 8, acá tenemos base del cráneo. Este es un paciente masculino de 46 años con traumatismo cráneo encefálico severo. A la evaluación de la emergencia presenta salida de sangre por el oído. Dato muy importante, salida de sangre por el oído, esto se llama, esto que se ve acá, se llama otorragia. Otorragia, otorragia, de oído, ragia de sangre, salida de sangre, de hemorragia, y equimosis detrás del pabellón auricular. Es decir, detrás de la oreja tenemos una equimosis. Esto significa que ahí tenemos un signo que se llama signo de battle o signo de la lucha del lado derecho. ¿A qué nivel del cráneo se encuentra la mayor lesión? Es decir, una fractura de base del cráneo. Tenemos acá un paciente con trauma cráneo encefálico severo. Para ser severo tiene que haber fractura. Y acá tenemos que este paciente tiene piso craneal medio, piso craneal posterior, piso craneal anterior, bóveda craneal, piso craneal lateral. No hay piso craneal lateral. Esto lo descartamos. Bóveda craneal. La bóveda craneal está arriba y estamos hablando del piso del cráneo. Esto es piso de cráneo, piso craneal anterior, piso craneal medio y piso craneal posterior o fosas craneal. Fosas craneal anterior, fosas craneal medio y fosas craneal posterior. ¿Cómo el paciente dice acá que tiene ensangrado por el oído, lo que está próximo al oído, ¿qué es? Acá tenemos el conducto auditivo interno. Y también tenemos parte, ¿de qué? Tenemos parte, otra cosa, dice acá, que tiene esquimosis detrás del pabellón auricular. Eso, señor, es una fractura del piso craneal medio. Acá, piso craneal medio. El piso craneal medio, recuerden, cuando hay fractura, puede haber otorragia y puede haber también esquimosis detrás del pabellón auricular. También, piso craneal anterior, sino de mapache, y también salida de líquido cefalorraquídeo por cosas nasales. Eso se llama rinoliporrea o rinorraquia, pero eso es de piso craneal anterior. Estamos acá del piso craneal medio, que también puede salir líquido cefalorraquídeo por el oído, y ahí hablamos de otorragia. Importante. Acá tenemos el último caso clínico jóvenes, los de G9, ¿por qué? Porque vamos a continuar con otros casos clínicos más adelante, un poquito mejores que estos. Acá tenemos un paciente masculino de 23 años de edad con traumatismo craneocefálico severo. Me encantan los traumatismos craneocefálicos severos. Los casos clínicos, no los pacientes que tengan eso. A la evaluación, en la emergencia presenta anosmia. La anosmia, señores, esto acá es la incapacidad, esta es la palabra clave, la incapacidad de percibir los olores, anosmia, ausencia del olfato. ¿Qué estructura del cráneo está afectada? Porción vertical del frontal, lámina cribosa del etnoides, huesos nasal, cornetes nasales inferiores, alas mayores del etnoides. Acá, señores, lo que tenemos que está lesionado, porción vertical del frontal, eso lo eliminamos, no es eso. Y la lámina cribosa del etnoides. ¿Por qué se da la anosmia? Es lo primero que tenemos que buscar. La anosmia, señores, esto tiene que ver con el olfato, y aquí vamos a ir buscando qué tiene que estar relacionado, qué estructura está relacionada con el olfato. ¿El hueso nasal? No. El hueso nasal, señores, esto es acá, no tiene que ver nada con la anosmia, una fractura a ese nivel, no. Cornetes nasales inferiores, son estos que se ven aquí, tampoco tiene que ver con esto de la anosmia. A la mayoría del etnoide, eso lo descartamos, eso es lo que se ve ahí, a la mayoría del etnoide, está más a nivel de la cavidad orbitaria, no de las fosas nasales. Porción vertical del frontal, que sería esto, tampoco, pero sí la lámina cribosa del etnoide. La lámina cribosa del etnoide que forma el techo de las fosas nasales, parte del techo de las fosas nasales, y por ahí también pasan los filetes del nervio olfatorio, recuerden eso, filete del nervio olfatorio, y está relacionado acá con la anosmia. La anosmia puede ser traumática, puede ser infecciosa, puede ser, por ejemplo, esas. Infecciosa, traumática, puede ser también una anosmia congénita. Pero, en este caso, lo que tenemos acá es una lesión, y la lesión está ubicada a nivel de la lámina cribosa del etnoide. Sería piso cranial anterior. Y señores, hasta aquí, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, y no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta aquí, señores, el video del día de hoy. Espero que hayan entendido esos casos clínicos, y pónganlo en práctica. Acuérdense, la práctica hace al maestro. Nos vemos en una próxima. El doctor nos estuvo con ustedes. Compartan estos videos con sus compañeros, colegas y amigos, que pueden disfrutar de todos estos contenidos. Nos vemos en la próxima. Bye.